Y lo anunciábamos desde el comienzo de nuestra emisión, la Casa de Altos Estudios del Oriente Cubano se alista para el inicio del curso académico 2024-2025 con las adecuaciones curriculares precisas y la preparación del claustro de profesores para garantizar la calidad del proceso formativo de todos los futuros profesionales leales, por supuesto a su principio de continuar generando ciencia y conciencia. Nuestra corresponsal en Santiago de Cuba, Dailin Herrera Bayar, nos informa de estos preparativos que se realizan para acoger el periodo lectivo en el alma mater oriental. Nuestro especial directamente desde Santiago de Cuba. Con las adecuaciones curriculares precisas, la preparación intensiva de los docentes y el acondicionamiento de las residencias estudiantiles, la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba se alista para acoger el nuevo curso académico 2024-2025 a iniciarse el 16 de septiembre con la bienvenida de los nuevos estudiantes de primer año, mientras que los continuantes a mediados de octubre. Referido a cómo se prepara esta segunda institución más antigua de la educación superior del país, conoceremos en breve. Acompáñenme. Y desde el Salón del Rectorado de la Universidad de Oriente conversamos con el Vice-Rector Primero, el Doctor en Ciencias Freidel Santana Lescaille, a quien le estoy dando los buenos días y gracias por permitirme realizar esta entrevista en el día de hoy. Muy buenos días, Daili. Yo creo que lo primero es saludarte y saludar a toda la teleaudiencia nacional. Con el buen cafecito de la mañana. Y un placer tomarme un este primer café del día juntos. Con gusto, con gusto. Me acompaño. Profesor, ¿cómo cerró el curso académico 2024 la Universidad de Oriente? ¿Cómo ha sido todo el proceso de matrículas para este nuevo curso? Y también, ¿cuáles son las cifras con las que acogerá y abrirá este nuevo curso académico la Universidad de Oriente? El curso 24 no ha acabado. Es un curso que continúa con la peculiaridad de que ahora regresan los estudiantes luego de un receso de verano y van a someterse a las pruebas finales. Sabes que siempre tensionan, pero hay una buena preparación de los estudiantes. Se ha demostrado, han tenido un buen periodo lectivo y pensamos todos que estén ya listos, preparados para en el mes de septiembre, el día 3, reanudamos entonces la docencia en la universidad con los exámenes. Es decir, un periodo que ya va a dar la culminación del curso 2024. Que tuvo la antesana en los meses de julio de las graduaciones, de la graduación provincial, seguramente que ustedes recuerdan, las graduaciones de facultades. Allí se expresó ese compromiso de la universidad con la sociedad, graduando a los estudiantes de cuarto o quinto año de independencia de los planes de estudio, dando a la sociedad respuesta con nuevos profesionales comprometidos con ella, totalmente preparados para enfrentar todas las responsabilidades que dependan de su vida profesional, afrontándolas ya ahora. El curso 24-25 es un curso que retoma el calendario tradicional. Seguramente ya todos lo conocen, comenzamos nuevamente en un ciclo de un septiembre a julio, como antes, como casi todos en las universidades cubanas nos habíamos graduado. Anterior a la COVID. La COVID nos desfasó un poco y ahora, bueno, volvemos al calendario tradicional, un poco emparejándonos con toda la educación cubana. Los continuantes, los estudiantes que ya están matriculados en la universidad, examinan. Terminan entonces en todo el mes de septiembre ese periodo de exámenes finales. Pero los estudiantes, nuevo ingreso, vienen a la universidad por primera vez y comienzan el curso escolar el día 16. La matrícula va a comenzar ya desde el día 11. Ya ellos pueden comenzar a venir y hacer su proceso de matrícula. Y seguramente comenzar una experiencia universitaria que será para todos seguramente muy provechoso. Aquí ya lo estamos esperando. Hemos hecho varias acciones desde lo constructivo y desde lo organizativo para poder preparar el curso escolar con todas las necesidades y potencialidades que merece la universidad porque vamos a cumplir próximamente, en el mes de octubre, 77 años. Es una universidad de excelencia, una universidad cubana que renueva cada año, con cada aniversario, su compromiso patrio, su compromiso con el oriente cubano y un poco más allá porque tenemos estudiantes que vienen desde el centro del país a estudiar las carreras universidadas. La profesionalidad y maestría del claustro de profesores de la Universidad de Oriente se ha caracterizado a nivel nacional e internacional. Pero, ¿cuáles han sido las acciones metodológicas que conllevan a la culminación del curso académico 2024 y también al inicio del nuevo periodo lectivo? Estaremos conversando con la doctora en ciencias, Tasmara Yerresuelo, profesora titular del alma mater oriental. La labor educativa ha sido la prioridad máxima en finales del curso y los inicios del nuevo curso, bueno, que vamos a comenzar dándole prioridad a la atención a los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad y estudiantes además en condiciones de pluriempleo y tareas de impacto social a las que se incorporan como parte de ese principio fundamental de la educación cubana que es la vinculación del estudio con el trabajo. De acciones metodológicas que definen objetivos de trabajo metodológico y objetivos educativos que se ponen de manifiesto en dos documentos fundamentales. Los planes de trabajo metodológico que organizan el trabajo de los colectivos de disciplina, de los colectivos de asignatura, también de los colectivos de año y nuestra gran, famosa, necesaria de contextualización, estrategia educativa y de trabajo político y ideológico donde deben ejecutarse acciones siempre desde el protagonismo de los estudiantes que permitan esa atención diferenciada, esa tutoría sistemática de los colectivos. Nuestra universidad tiene 57 carreras, esas 57 carreras están distribuidas en 13 facultades y dentro de las modalidades de estudios tenemos matrículas para este periodo, el nuevo año académico, tenemos matrículas en las tres modalidades de estudio, en la formación, el curso diurno, curso por encuentro y a distancia y las tres modalidades con sus tipos de curso, además son prioridad para nuestro trabajo porque en cada una de ellas se forman profesionales que contribuyen al desarrollo de nuestro territorio desde la aplicación de la ciencia, la innovación y la tecnología. ¿Cómo han sido los avances en cuanto a la reparación y rehabilitación de las residencias estudiantiles? Para los jóvenes la residencia se convierte en un espacio educativo también de relevancia y no es solo porque se vive allí, sino porque se comparte, se hace una vida universitaria, yo diría con mucha acción, pasión, hay quien encuentran los amores, los matrimonios, también están, bueno, los amigos de toda la vida, todo eso pasa en la residencia y por eso nosotros le prestamos vital importancia. Tenemos las dos sedes con procesos de reparación importantes. La sede Mella, por ejemplo, tenemos ya muy avanzado el edificio IMS 1, uno de los dos gigantes de la universidad, allí soñamos con terminarlo y allí vivirían más de 800 estudiantes con un nivel de inversión alto, alto, pero logrando una calidad en esa reparación, yo diría de un alto estándar también. Allí ya hemos logrado espacios de edificios de residencias estudiantiles que yo diría que son los que deben tener un estudiante universitario como referencia. En la sede Antonio Maceo también hemos hecho un nivel de reparación. Allí con esfuerzos propios se ha pintado mucho, recuperando entonces algunos espacios. Es una residencia noble, por lo general, con pocas acciones constructivas, uno logra recuperar espacios, son edificios que estamos estudiando para en los próximos años someterlos también a un nivel de certificación como patrimonio, parte del patrimonio de la universidad y el patrimonio nacional. ¿Por qué no decirlo? Porque de allí, allí no hemos, hemos vivido muchos. Hay historias de vida muy bonitas. Arquitectónicamente también es un espacio muy bonito y estamos tratando de recuperarlo en toda su totalidad. ¿Cuáles son entonces, profesor, las expectativas que tiene la Universidad de Oriente para este curso académico 2024-2025? El curso académico 2024-2025 para nosotros es, yo diría vital, 77 años de la Universidad, vamos camino a los 80, que es un festejo que esperamos con ansia porque siempre los aniversarios cerrados para la Universidad son muy importantes, pero también se convierte en años, en la técnica de la acreditación de carreras, programas y la certificación de la propia Universidad para mantener la excelencia. Es un año importante donde tenemos que mostrar nuevos resultados. Por lo tanto, dentro de la proyección estratégica de la Universidad, el 2024, curso académico 2024-2025 es esencial. Muchas carreras se reacreditan y entonces buscan allí mostrar el nivel de excelencia que realmente tienen. Es difícil, pero es posible. Se trabaja muchísimo. Sobre todo, se trabaja con el estudiante para comprometerlo y para que puedan mostrar el nivel de profesionalidad que se alcanza en cada una de las carreras universitarias. Pero también desde el punto de vista del impacto económico-social, el curso académico 2024-2025, tenemos que nosotros despegar en indicadores como por ejemplo los ingresos, ingresos económicos para la universidad. Porque todo lo que se hace no solo puede depender del presupuesto del Estado, hay que también buscar ingresos para poder invertir en infraestructura, en mejorar las condiciones de trabajo y vida, de trabajadores, estudiantes, de los profesores, los claustros. El curso académico también tenemos un, yo diría, un reto importante en relación con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación en la universidad. Buscar y mostrar todo lo que se hace, pero tratando ya de introducir más resultados, impactar más en la economía de Santiago, del Oriente Cubano, de Cuba, de tal manera de que se puedan sustituir importaciones. Muchísimas gracias a usted, doctora en Ciencias Freider Santana Lecaille, también a mi metodóloga Dagmara y a Resuelo, por permitirme esta entrevista. Se alista entonces la Universidad de Oriente para recibir a los nuevos estudiantes y también a los continuantes en este periodo académico 2024-2025.